Chicos, llega el momento Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium News ¿Dónde estamos? En el Campeonato Nacional de Tandor, vamos a disputar la Liga Pokémon de Pokémon Uranium. Tenemos al equipo preparado. He tomado ya una decisión respecto a las mega evoluciones He decidido ponerle a Dark la Vidasfera. ¿Qué hace la Vidasfera? Pues aumenta en un 30%, lo acabo de comprobar, ¿no? Aumenta en un 30% la potencia de los ataques a cambio de quitarle un 10% de vida. ¿Qué pasa que Dark tiene ese puño de drenaje que yo creo que nos vendrá muy bien y con la Vidasfera es que va reventando un golpe, yo creo, a cualquiera Y así quitamos la varietita porque tener los mega piedras no tiene ningún sentido. Voy a poder evolucionar solo a uno en combate y creo que ese uno va a ser José Ángel Con eso, chicos, el equipo está listo, el equipo está preparado Tenemos que liarla Tenemos que liarla, tío, tenemos que liarla aquí. Pero liarla para bien, ¿eh? Liarla para bien. Sevillano al final se ha quedado con unos OVs no muy altos Camarón, bueno, ¿qué os voy a decir de los OVs de Camarón? Y tampoco Luigi ni Casemiro tienen grandísimos OVs, la verdad Al final, bueno, pues se han quedado como se han quedado, ¿vale? Dark y José Ángel son los que llevan aquí más tiempo, muchísimo tiempo Es que Dark lleva aquí Desde la segunda medalla Desde la segunda medalla Llevan el equipo, ¿no? Después los otros Se han ido incorporando en la recta final Realmente. Pero aquí los tenemos Ahora todos ellos, chicos, y con ellos Vamos a disputar esta liga He estado mirando como es Te curan entre cada combate, así que en ese sentido No hay problema Y como no puedes usar objetos curativos en combate Pues no voy a comprar No voy a comprar nada Tengo cuatro de restaurar todo Seis simple pociones Pero no voy a comprar nada No voy a comprar nada Porque no me va a servir de nada Entonces Te curan entre cada combate, chicos Y Espera, espectro Ah, joder, me ha asustado Pensaba que iba a venir alguien a combatirme Digo Espectro, ¿no pensaste que iba a perderme Todo ese oficio de la liga? ¿O sí? Vino lo más rápido que pudo Cuando escuché que cruzabas la calle Victoria No hay forma de que me pierda esto Después de todo Yo estuve allí cuando todo comenzó Espectro Sé que no siempre he estado Sé que no he estado allí para seguir Te doy cuenta de esto ahora Pero estoy determinado a compensártelo Prometo no perder Ni un minuto de tu ascenso a la gloria Después de todo Eres en mi propia sangre ¿Qué más puede hacer un padre? ¿Qué está mirando, mambo? Oye, ¿has visto a Teo? Quería que estaría contigo Te doy cámara y dejaron el cuartel general Ranger hace un tiempo Quería que estaría aquí también Pero parece que no es así Después de todo Ambos siguen recuperándose de sus batallas contra Curie ¡Ey, espera! Ahí está ¿Acaso creíste que vas a desafiar a la liga sin mí? Ja, como si fuera a hacértelo tan fácil, Espectro Como rivales eso significa que vayas a donde vayas Yo estaré allí también Yo también estaré observando, por supuesto Espero ver a ambos llegar a la ronda final Ja, ja, puedes apostar por mí, papá Bueno, Espectro, tengo que hacer algunos preparativos finales Mis Pokémon deben estar en plena forma Nos vemos en la arena Chao, Teo Teo ahora desaparece Y ya está Después de todo este tiempo y de todo lo que ha pasado Este chico aún está lleno de energía Tiene un espíritu implacable Termina siendo tu contrateo las finales, Espectro Me pregunto ¿Cuál de ustedes triunfará? Hasta el momento triunfa de dos siempre Y confío en que seguirá siendo así Eso solo el tiempo lo dirá De todas formas iremos a buscar nuestros asientos Mucha suerte Pues venga, chicos Pues, hasta luego Estamos preparados Estamos listos Se viene Se viene Vamos para arriba La sexta puerta se encuentra la arena del campeonato Una vez que comience la competencia Los participantes deberán continuar hasta triunfar O ser derrotados Tus Pokémon serán curados entre cada combate Además, no está permitido el uso de objetos Salvo los que tus Pokémon ya lleven consigo ¿Tienes todo preparado para comenzar el campeonato? Sí Muy bien Buena suerte Vamos para arriba, chicos Siguiente encuentro Ronda 1 Espectro vs. Angélica Entrenadores, preparen sus equipos para combate Y repórtense al asistente de la liga cuando estén listos Angélica Mira, por aquí tenemos al Sir Golcor O algo así era Que este no lo encontramos en la calle Victoria Nuestra sofisticada estrategia superará a los entrenadores en clase inferior Esta es María Sé que me veo linda, pero no me subestimes Gané el año anterior y lo haré de nuevo Esto es él Algo son solamente de los Pokémon más mecánicamente perfectos Tú y no todo el equipo no podrá contra ellos Relaja, celo Relaja, que te gané en su momento Vale A mí me está sonando a que esta señora Tiene Pokémon de tipo Hada Angélica A mí me está oliendo, chicos Me huele a tipo Hada A mí me está oliendo a tipo Hada Bueno, Casimiro tampoco sé si es lo mejor contra tipo Hada También te digo He puesto a Casimiro muy confiado Pero es que Casimiro es dragón Cuidado Lo que está claro Dark no Camarón tampoco Y Casimiro Eh Ahí, ahí andará Bueno, tenemos el cabezayerro y tal Podemos hacer cositas Sí, venga, Casimiro, sí Vamos a confiar en Casimiro Vale, ese villano puede ser importante José Ángel también Y eso Y eso Vamos a hablar con este Hola ¿Todo listo para la próxima ronda? Sí Muy bien, por favor, prosiga la arena Chicos, no sé cuántos combates vamos a hacer por episodio No lo sé Ahí está la gente en las gradas ¿Dónde están Bamboy? Y Keling Ah, joder, están ahí en primera fila Señoras y señores Gente de Tandor Bienvenidos a la primera ronda del torneo de la Liga Pokémon Tenemos aquí reunidos a las mentes más brillantes de Tandor ¿Listas para impresionaros? Para impresionarnos, mejor dicho Por sus habilidades Puedo sentir la tensión en el aire Estos entrenadores han pasado una vida entera preparándose para este momento Pero solo uno de ellos será coronado como campeón el día de hoy ¿Quién será? Tu estrés en el combate determinará la respuesta ¡Uy, qué emoción! ¡Wow! ¿Te ves como un entrenador fuerte? Soy Angélica y entreno en Antipoada Es que... Es que olía de lejos Somos lindos, pero que no te engañen las apariencias También somos muy fuertes Después de todo, las hadas se hacen frente al poder de los dragones Así que no le tememos a los entrenadores que se hacen lucir fuertes Si no tienes familiaridad con el poder de las hadas ¡Prepárate para conocerlo! Las reglas del combate serán las siguientes Solo se pueden usar los objetos que los Pokémon ya lleven consigo El combate continúa hasta que uno de los contrincantes no tenga más Pokémon con los que luchar Si vamos a entrenar a los están listos Entonces... ¡Que inicie el combate! ¡Chicos! ¡Primera ronda de esta liga Pokémon! ¡Una música, la música! ¡La Angélica te desafía! ¡Ninflora! Vale Es bicho Es bicho, Hada ¿Somos más rápidos? Yo diría que sí Casemiro Eres más rápido, Cabeza de Hierro Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque igual que ha de una, ¿eh? Igual que ha de una, ¿eh? En Inflora Igual que es de una ¡Ah, no, 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 no! ¡Tío, tío! ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡Casemiro! ¡Casemiro, cositas! ¡Eh, cositas! ¡Casemiro, cositas! ¡Cositas! Eh... Voy a golpear, voy a golpear Me tiran Inflora, ¿eh? ¡Silveo! Vale Si Casemiro hubiese tenido mejores EVs Lo mataba de una ¡Silveo, vamos a ver, vamos a ver! ¿Lo mata? No, no lo mata tampoco Yo me sigo aumentando la velocidad Y estos Pokémon de momento Me están haciendo poquita cosa Poquita más ¿Cabeza de Hierro? Vamos, rápido ¿No cura? Ah, no puede curar Claro, no puede curar Vale, pues cae el primero, ¿eh? Casemiro de momento aquí Tranquilo Me diría Florentino, ¿no? Tranquilos Pues, tranquilo Winotinger, adalucha Vale, aquí sí hay que cambiar, ¿eh? Adalucha Winotinger, adalucha Me gusta poco este, ¿eh? Me gusta poco Mejor opción para Winotinger Ada Débil por 4 al Ada Bueno, Ada no, Dragón Débil al Ada Débil por 4 Débil por 4 en lucha Débil al lucha Y neutral al Ada Sevillano o José Ángel Son las opciones Sevillano le va a meter un por 4, ¿eh? Sevillano Sevillano le mete por 4, ¿eh? Le mete por 4, ¿eh? La cuestión es, ¿soy más rápido? Sí Sí Sevillano, ¿eres más rápido? ¿Eres más rápido? ¡Eres más rápido, bozarrado! Venga, cae una Cae una No me la aguantas, ¿eh? Winotinger, no me la aguantas No me la aguantas, ¿eh? No me la aguantas, no me la aguantas No me la aguantas No, 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 no Claro que no, chicos Sevillano, madre mía Qué Pokémon sevillano, tío Qué Pokémon sevillano Madre de Dios Al pico Vale, al pico es hierro Vale, suena así como mucha pereza Pero no, es hielo Es hielo Es hielo, seguramente Va a ser más rápido Va a ser más rápido que José Ángel Pero No me preocupo en exceso Mega evolución Lanzallamas No me preocupa en exceso Que sea más rápido Que tampoco sé si es más rápido Con la mega evolución, ¿eh? Metemos la sequía Solvilla muy fuerte Lanzallamas Somos más rápidos Chao, 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 chao Al pico Chao, chao, chao Gracias por participar al pico Vale, 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 vale Está yendo muy bien, ¿eh? Está yendo muy bien, ¿eh? Está yendo muy bien, ¿eh? Aromatiz Esto es Hada Y diría que es Hada y Hada Que no es más que Hada Podemos ir con Casemiro Y tirarle de cabeza a hierro Puedo seguir con José Ángel Que hemos metido la mega evolución Sigo Aromatiz ¿Me aguanta su lanzallamas? No me aguanta su lanzallamas Por cierto, tiene 6 Pokémon, ¿eh? Puedo utilizar ya mis 6 Pokémon Quiero que tienen todos 6 Aromatiz Aromatiz No aguanto el lanzallamas Cuidado, José Ángel La experiencia No me gustaría que subiese al 71 Si tiene que subir, que suba Pero Si podemos evitar que suba Mejor Ya venimos a Casemiro de nuevo Casemiro Vuelve al combate José Ángel ya, pues Ha hecho ahí su labor Ha cargado estos dos De un golpe Casemiro Termina de rematar a alguien Flora Que está medio muerto Y solo le queda un Pokémon, chicos Que me da a mí Que tiene mega evolución Me da a mí Que todos los entrenadores Creo que todos los entrenadores Tienen mega evolución, ¿eh? Y diría que es Winsicott Plantada Sirentid Pues no Sirentid Agua Hada Uff No sé si Sirentid Tiene mega evolución No sé Cuando me lo está sacando, quizá Eh A ver Camarón Y le meto un trueno No lo aguanta No lo aguanta No aguantas Un trueno de camarón No aguantas un trueno de camarón Y camarón Tiene una velocidad Endiablada Metemos la tempestad ¿No? Metemos la tempestad En combate Eh No sé si tiene mega Pensaba que todos tenían mega Tendrá una evolución Un trueno Vamos, rápido Un trueno Lo revientas Lo revientas Camarón No te lo aguantas No te lo aguantas No te lo aguantas No lo aguantas No lo aguantas No lo aguantas Chicos No lo aguantas Y tenemos la primera victoria De esta liga Primera victoria Bueno, bueno, bueno Primera victoria no Es que le hemos pegado un repaso Es que le hemos pegado un repaso Repasito rico, rico Impresionante Realmente eres fuerte ¿Me ha tocado? Es que no me ha golpeado Ni una vez, creo No me ha golpeado No me ha golpeado Ni una vez Lo dimos todo en este combate Y eso es lo que realmente importa Vaya encuentro Una intensa demostración De entrenadores y Pokémon Lo he calentado Pero bien, eh Siguiente encuentro Ronda 2 A ver Espectro vs Shield Goldcore Este era el viejo Que había aquí antes Y estaban aquí María y Sheldon Pues tiene pinta Que me voy a tener que enfrentar A ellos dos Tiene pinta Que me voy a tener que enfrentar A María y a Sheldon Vale Cositas Cositas Pues llevo 12 minutos Chicos Yo creo que vamos a hacer Dos por episodio Vamos a hacer dos Dos Y ya pues El final del juego Yo creo que lo vamos a hacer Así Vale Sir Goldcore ¿Qué tiene este? Tiene a Tanskorn Con emboscada Tiene a Tanskorn Con emboscada Digo para empezar Después no sé No recuerdo Con las tiene No sé si tenía Un Splendifold Puede ser Es que a este Nos enfrentamos A la calle Victoria Tanskorn Creo que tiene Splendifold Y Angélica esta Puede ser que no la encontrásemos En la ruta esta Donde murió El doble J Puede ser Puede ser Que tenía La pre-evolución Del Sirentid Creo que tenía O el propio Sirentid Ya No lo sé Chicos Voy a hablar con estos dos Dice Decid lo mismo de antes Dice lo mismo de antes Vale Me voy a tener que enfrentar A estos dos Ronda 3 y ronda 4 Es contra estos dos Vale Estoy curado Estamos a tope Y si no me equivoco Este tío empieza con un Tanskorn Así que Dark Y para adelante Todo listo Sí Muy bien Por favor Prosiga la arena Ronda 2 Ronda 2 Ronda 2 De esta liga Espectro vs Goldcore Oh Que guapo Que guapo Como se ve en la pantalla Tío A lo anime A lo anime De Pokémon Que se ve ahí En las pantallas Y se ve como Abajando la salud De los Pokémon Muy bueno Regresamos con la segunda ronda Ambos entrenadores Lograron una victoria A la ronda anterior Su fuerza no es cosa de chiste Puedo ver las ansias De combate en sus ojos Y ahora Sin más preámbulos Que comience el combate Debo decir No nos hemos encontrado antes Estoy seguro De que así es No eres alguien De ignorar Este es el mismo A este La calle Victoria No nos hemos encontrado Pero este es el mismo Que nos encontramos En aquel puente Cuando teníamos Dos medallas No sé si es el mismo Bueno Algo así Les voy a deber presentarme Nuevamente Mi nombre es Sir Goldcore Vengo a representar Un refinado estilo De combate Una tradición Que al parecer Está en declive En declive Será Declive con V No decline O yo no sé Lo que significa Declive O es declive Y se ha equivocado Bueno Pero demostraré Que aún tiene lugar En la arena Iniciemos así Un combate limpio Y civilizado Las reglas del combate Serán las siguientes Como se pueden usar Los objetos que los Pokémon Ya llevan consigo El combate continúa Hasta que uno de los contrincantes No tenga más Pokémon Con los que luchar Si vamos a entrar A los estados listos Entonces Que inicie El combate Chicos Segunda ronda La liga Pokémon de Tandor Caballero Sir Goldcore Te desafía Enviaba Tandor Sabía que enviaba Tandor Y recuerdo que tiene Los Splendifold También por ahí Y no recuerdo Que más tiene La verdad Sé que tiene esos dos Creo que es En general Un equipo variado Que no es monotipo Eh... Puño de renaje Puño de renaje Lo metemos por cuatro Triturar Vale No me hace emboscada Pero aún así Es más rápido que yo Emboscada Que sabéis que tiene prioridad Y el puño de renaje A ver, claro Voy a apretar un poco de vida Por la vida esfera Pero al mismo tiempo Me recupero con el puño de renaje ¿No? ¿Qué es antes? Ah Vale Va antes Bueno, espérate Lo de la vida esfera ¿Ocurre o no ocurre? ¿O qué? Ahora Vale Me recupero primero Con el puño de renaje Y después pierdo con la vida esfera Claro, es que si no Ya estaría muy roto Imaginaos Pierdo con la vida esfera Pero me lo recupero después Con el puño de renaje Estaría demasiado roto Vale Winsicott Pues mira Pensad que antes tenía Winsicott ¿No? Lo tiene este Plantada Evidentemente hay que cambiar Me he subido el ataque Pero Ya puedo subirme el ataque 20 veces Que no me voy a quedar aquí Con un nada José Ángel José Ángel Vale Este, como veis Varía los tipos Transcure normal siniestro Y esto es plantada No es monotipo No es monotipo este señor Vale Lanzayamas Mega evolucionamos Lanzayamas Y Winsicott al carrer ¿Mega Winsicott? Normalmente si tienen una Mega Se la guardan para el último Pokémon No, no es Mega Winsicott No sé si tiene Mega Pero este Winsicott Vamos Al carrer Lo sabes tú Lo sé yo Y lo sabemos aquí todos Vale Ganamos ahí experiencia Cuidado Cuidado No quiero subir de nivel Splendifoul Nuestro querido Camarón Lo que pasa es que nuestro querido Camarón Me va a meter la Tormenta Y eso me puede hacer daño a mí mismo Eso no me gusta Otra opción es que Camarón pueda ventilarse A todo el que aparezca De aquí a Al final del combate Pero me sorprendería Trueno El Trueno se lo come Y ese Splendifoul no va a aguantarlo Pero vamos Ni de coña Ni de coña Vale Splendifoul Fuera Bien Bien De momento fácil De momento 3 de 3 Bastante fáciles Todos cago de un golpe Anfaros Mega Anfaros No lo sé No lo sé Voy con José Ángel al combate José Ángel ahora en principio mete la sequía ¿No? ¿Y quitas la tempestad o qué? ¿Y no? Sí Vale Mejor Así me ahorro Me ahorro un posible ataque De tipo eléctrico Me ahorro ese posible rayo Que me caiga Terremoto Todo más rápido No me ganfaros Vale Cae de una Cae de una A faros Que hace una No aguantas ni de coña Ni de coña Ni de coña Anfaros No aguantas No aguantas No aguantas Sí aguanta Me acuerdo que sí aguanta Doble rayo Tipo bicho Vale No puede curar Combustión ¿Me puede paralizar siendo tierra? Combustión Vale Bueno Vale Obviamos esa pregunta Porque Acabo de atacarle con combustión A un héroe Porque ha cambiado Ha cambiado Ha cambiado Ha cambiado Madre mía La combustión Lo que le quita A otra combustión Soy débil al tierra Pero es que Si soy más rápido Con la combustión Que tiene prioridad Venga Cuidado Pero estamos Hasta luego Oye José Ángel Con la sequía Esto es una locura Es una locura esto Vale Anfaros está casi muerto Y Vamos a rematarlo Vamos a rematarlo Con Camarón Y así subimos un poquito Los EVs de Camarón Que estoy en la liga Pensando En subir EVs De un Pokémon Quiere decir Que en un momento muy difícil No está siendo Igual después Con María y Conseldo Se complica Pero ahora mismo Hay que decir Que en un momento muy difícil No está siendo esto Pulso dragón Somos más rápidos Y están faros al carrer Hay que decir Que en un momento muy difícil Estos dos primeros combates No están siendo No están siendo A ver Yo es que también A ver Vamos con un equipo Claro es que vamos con un equipo De la hostia Bariet Sigo Sigo porque a Bariet Nos lo hemos encontrado En la calle Victoria Y lo hemos intentado Matar de un trueno Y lo hemos matado De un trueno Este tiene un nivel Más que nosotros Está al 70 Este igual no muere Pero a los que nos hemos encontrado En la calle Victoria Creo que nos encontramos uno Murió Y de hecho Seguramente era de este mismo señor Lo aguantas Lo aguanta un PS Puño dinámico Lo falla Madre mía Camarón Camarón Si hubiese tenido EVs Lo mataba de una Si hubiese tenido EVs Lo mata de una Pero vamos Que se ha quedado un PS Y ese bolsa dragón Remata al Bariet Era el último No lo sé ¿Era el último? ¡Era el último! Chicos Madre mía Que repaso Le estamos pegando Aquí a los primeros Que repaso Les hemos pegado Aquí a los dos primeros He dicho Ha dicho Que repaso Le hemos pegado Aquí a A otra ¿Cómo se llama? Angélica Y a Al Sir Gold Corp Sir Gold Corp O sea Maravilloso Ha sido una digna derrota Requeriría de té Y bizcochos Tras este encuentro Te extiendo la invitación Si deseas acompañarme Este tío es el del puente Habla igual Tío Habla Habla muy Javier Estevez Muy Javier Estevez Tío Solo algunos entenderán La referencia Pero 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 si Habla muy Javier Estevez Ahí encuentro Una intensa demostración De entrenadores Y Pokémon Vale Pues Siguiente encuentro Vale Es contra María Porque es aquí Espectro versus María Vale No sé si es aleatorio Yo creo que no es aleatorio Que tenías que enfrentar a esos cuatro En fin En fin El siguiente combate es contra María Líder De tipo Normal Primera líder De la región de Tandor Pero chicos Eso es algo que vamos a ver En el siguiente episodio Este va a ser el primer episodio Por debajo de 30 minutos De hecho ha habido Hubo un episodio Que se me fue en la cabeza Si me fue en la cabeza completamente Y duró casi 50 Y todos han durado Más de 30 Casi todos Pero este va a durar menos Este va a durar menos Yo creo que Es correcto hacerlo así Dos Dos Y la final Yo creo que es correcto hacerlo así Porque si no dejar la liga Porque con una media Está feo Está feo Entonces Dos Dos Y la final chicos Vamos a hacerlo así Hemos vencido Los primeros combates Con relativa facilidad No, no Es que con suma facilidad Es que ha sido fácil Es que ha sido fácil Ha sido fácil La verdad Le hemos hecho cago de un golpe A prácticamente todos Y el que no le hemos hecho cago de un golpe Ha retrocedido Con el cabeza hierro De Casemiro Así que De momento muy bien en ese sentido Chicos Dejamos el episodio aquí Y seguimos Mañana Aquí no es quizá mañana No, no, no Mañana Mañana Seguimos con esa liga Chao